Habíamos dicho hoy que el objetivo era avanzar y ver de qué manera podemos ir haciéndolo buscando esa doble mirada, de qué manera se puede implicar y se debe implicar la sociedad en su conjunto, desde el sector público al sector privado, etc. Vamos a ver dónde encaja todo este proceso y para eso voy a pedir que me acompañe en el escenario a Miren Elgarresta, ella es la directora del órgano para la Igualdad de Hombres y Mujeres de la Diputación Foral de Guipúzcoa y nos va a explicar exactamente dónde encaja este proceso. Vamos a volver un poquito hacia atrás porque hemos hablado de ello esta mañana, baina en su zanere hori da el burua ondoren ya sehaz mehaz ikusializateko zertan den unian honetan, Miren, Gipúzcoa. Esto es sube. Eskerrik asko, Pilar eta eskerrik asko guztioi, diputatuna guztia. Baina, bai, ikusi deuna atxalde honetako parada honetan lehenengo partean, bueno, errealidade sozial bat ikusi deu, eta baitare, universidadearen eskutik, ba, enpresak eta adirazten duen beste errealidade batez. Eta nolabait bien artean, biak nolabait gurutzatu, eta hortik eta zertara biak atuko dan. Bizkata, atzera pauso bat eman godet, eta kokatuko naiz parkatu gaur goizeko, ba, bueno, ba, asiera ekitaldi honen asiera horretan, dibutatuna guztiak eta hitza hartu dunean, eta aipatu ditu programak kasunetan, eta zehazki etorkizuna eraikiz programa aipatu du. Etorkizuna eraikiz bizio bada, legealdi honen asieran, eta estrategia plan batean, eta kokatzen den bizio bat. Eta bizio hori nolabait misio batean eta bihurtu da, eta bizio hori erantzukizun batean eta nolabait bilakatzea duaz moa, ez? Eta bizio horretan ikusten duguna da, ba, gipuzkua irudikatu egiten dugula, ezberdintasunatik eta, ba, libre izango den lurralde bat. Eta ezberdintasunaz hitzaiten dugunean, esaten duguna da, berdintasuna, berdintasun konzeptu hori, nolabait, jenero berdintasunaren aratago doa. Baina dudarigabe, momentu honetan, gipuzkulu urraldean, eta ez tabaidan daukaguna, edo aztertu nahi duguna, eta paradagitia da jenero berdintasunean. Errealidades sozialak erakusten du, erakusten ditu aurpegi asko. Gazteak, zein elduak, ikasleak, langileak, langabezian daudenak, jubilatuak, eta erakusten dute errealidade bat. Nola txertatzen duten, eguneroko horretan, bueno, lanbide profesionala eta bizitza, familiarra bizitza, personala. Eta irudikatzen dute, aniztasun haundi bat. Zaiada beraz, emaitza batekin, erantzun guztioiei aurre egitia. Zaiada, aniztasun horretan ere kontutan hartu behar dugu. Enpresari begiratuta, baitare, ikusten ditugu beste emaitza batzuk, agian porzentaiak altuagoetan zailtasunak ikusten dituzte, eta horri ere, nola bait, edo erreparatu egin behar diogu, gerorako edo ikusten ditugun estrategiak martxan jartzeko. Etorkizuna eraikiz, programa bada eta baitare estrategia bada. Eta sostengatzen da bizutabetan, eta bizutabetako bat Gipuzkoa Lab izenadu. Ikes Gipuzkoa Lab. Todos me bais a entender muy bien cuando diga que Gipuzkoa Lab es lo que nosotros representamos como el territorio en un estado de laboratorio. Y lo que intentamos es poner en práctica estrategias que se conviertan en experiencias, son experiencias piloto como no, con un tiempo determinado. Y lo que intentamos es trabajar, fomentar la igualdad en el ámbito laboral, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la economía. Y con esa visión, hemos trabajado, bueno, es la propia Diputación la que lidera este proyecto, pero sobre todo también en colaboración. Es un trabajo compartido y es un trabajo que intentamos de alguna manera que todos los agentes participen para que realmente después los resultados puedan tener una expresión real y una expresión eficiente en el resto de las empresas. El trabajo que hemos realizado, este trabajo que ha realizado la Universidad del País Vasco, lo que nos está ayudando es a conocer con exactitud, con la mayor exactitud posible, cuál es el perfil medio o los perfiles de las empresas, de la empresa en Gipuzkoa. Es decir, esas diez empresas que pueden salir, que van a salir seleccionadas, no serán seleccionadas al azar, sino que de alguna manera o por tamaño, por la segregación de género que tenga esa empresa, por diferentes variables, va a ser una empresa representativa de otras muchas empresas dentro del territorio. Y el trabajo que vamos a realizar es, a través de diferentes estrategias, porque las diez empresas no van a ser iguales, por supuesto, luego habrá que implementar diferentes estrategias. Con todas ellas lo que vamos a intentar es que trabajar, sobre todo, unas estrategias con garantías de éxito, con una garantía de éxito para que los resultados, de alguna manera, puedan tener una aplicabilidad al resto de las empresas. Eta hori da, guretzako, bizio bat, misio bat, eta benetan erantzukizunez, arduras hartzen dugu, irekitzen da, EPE Aldi bat, 2008 azpigarren urtean aziko gara, ba, bueno, ekintza honekin, laboratorio horretan, eta, baitare, 2008 hortzira, erere, lusatzea espero dugu, eta, EPE Aldi bukatuta, ba, benetan gure esperantza, eta gure ilusioa, noski, ba, suen guztionzateta, emaitza honak eskuratzea, eta denontzako baliagarria izatea. Eskerrik asko, eta, benetan, bueno, bat, suen parte hartzagatik eskertuta, tasorion dutare, bai, egiten dezuten, edo, egindezuten parada honekatik. Eskerrik asko. Aplausos Aplausos